huevos con chorizo y vamos a comer huevos enchurizados qué pasa pandilla cómo están espero que muy bien vamos 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 viendo ya empezó esto a huevo nos vamos a descontrolar ahorita va a agarrar chingadasos con la rata negra y quise hacerlo en vivo quise hacerlo en vivo para para equivocarme y perder a ver vamos a ver qué pedo vamos a ver qué rollo la rata negra que se arman los pinches chingadasos ahorita chicos que han hecho cómo están ay dios se me ocurrió la grandiosa idea de venir con cinco cuentas ahorita a la mazmorra con cinco de mis cuentas pues con mis cinco cuentas como las que pienso quedarme y este y hay un problemita el problemita es que pues toca la rata negra y dije la mato o no la mato dije si la mato pero después pensé y si me grabo un vídeo y dije si lo grabo después dije si mejor hago un directo y después dije no sé es que ha estado fallando el internet mucho estos días y fue así como de pues bueno lo hago no lo hago ya veanme aquí aquí estoy aquí estoy con los con los chanchullos y me viene con los cinco con los cinco llegué hasta aquí con el okra la enielosas el enu y el enu en la cuenta del enu estaba la sacro ahora está el enu y en el cuenta la en la del yopuca nuevo que hice está estaba la panda y pues vamos a ver si la puedo pasar con cinco cuentas solamente porque porque no sé así así se dieron las cosas de hecho me iba a traer el salida pero me di cuenta que no traía no tenía llavero de llaves el hijo de su chingada madre y después dije no manches no tiene llavero intenté sacarle llavero y no podía matar los duplers dije pues hasta que es a nivel 100 entonces pues no traje el salida por eso y las otras cuentas se les acabó la buena además ya no las pienso utilizar este ya me puse gema con la eni me puse gema con la eni y este vamos a ver qué pedo vamos a ver qué rollo lógico sé cómo se mata una rata negra chicos no se preocupen ya le puse gema a la eni y listo luego le toca de comer a mis a mis gatitos le toca de comer porque me puse este pero quité los los gobios se quedaron en el banco y mi gatito ya de 10 de inteligencia no no entiendo por qué se les baja la vida a los pinches gatos nunca nunca he perdido con ellos de 8 6 7 6 yo creo que si duras más de no sé 10 horas sin darles de comer automáticamente se les baja una medida si me acuerdo que los gatos eran bien pinches delicaditos pero bueno chicos vamos a empezar ya vamos a empezar ya entonces a ver es okra y eni yopuca o samodas eno yo creo que el okra y opuca y eni juntos y el eno y los samodas juntos vamos a ver qué sucede en la sala y cómo salió la sala pues salió aceptable hay que meter todos a ver si no estoy lag o samodas los samodas acá con el eno y eni acá y toca no toca no toca 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 no tengo un ligero lag que me ha estado molestando todo el santo día hay los retos un pasito un pasito voy a intentar hacer el del pasito déjenme bajo el volumen esto voy a intentar hacer el del pasito este miren el loco de topo es para que el chamán no me no me esté molestando tiene 7 4 pasos yo creo que me voy a dar dominio del arco verán están viendo están viendo lo que ya se cayó el directo vieron vieron esa lag si 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 vieron el lag o sea ese pinche rojito de la muerte que aparece aquí ahí lo van a ver el pinche rojito de la muerte me ha estado castrando todo el puto día de hecho desde ayer o antía por eso no he subido mucho directos y es medio molesto eso voy a intentar hacer reto a ver si puedo desde un paso a ver si me dejan es que tengo que matar rápido a la chamana a mí la única que me preocupa la chamana ya le quité rango y listo este bueno no le doy p a a ver cómo se llama uy no no voy a sacar conejito ya me acordé que aquí hay algo que se llama peste negra no si bien se peste negra la tiene ya hoshi dañó el 50 por ciento de la vida del atacante 5 turnos hay otra hay otro pinche acá que si lo curas todo yo me acuerdo muy bien que te mataba como que te mataba vamos a ver qué pasa no creo que si curaba se mataba de una tengo viejos recuerdos de eso pues este wey quitándole pasos ya no hace nada le quitamos pasos a este le damos punch a lo crán y sigue nuestro queridísimo samudas a ver si no me tardo mucho yo creo que no esperemos esperemos que no si me acuerdo que cuerpo a cuerpo mata esta pinche loca de eso sí como que me acuerdo que cuerpo a cuerpo se pone bien payasa vamos a darle daño saliendo para que me pegue con lanzamientos de monedas y pues la voy a poner tranquilo no sé si puede hacer reto posiblemente si la partida se pone un poco difícil el reto lo voy a tener que quitar o sea pero voy a intentar hacerlo es que la rata negra si se me pega cuerpo a cuerpo me acuerdo que te mata de una vean la pinche chamana ya vieron lo que acabas de hacer ah no yo pensé que le iba a bajar tengo que matar a esa chamana ya luego la rata negra se va tiene tres pasos le di un paso a la chamana tengo que matar a esa pinche chamana es que o sea me preocupa más la chamana le va a tener que dar flecha de retroceso a la rata negra lo bueno que ya van a entretener el leon y los amodas vean hija de su puta madre a ver ya ahí está vamos a darle una de esas y uno aquí y retroceso no si supieran el set que me creé me lo creé ayer le creé al set a la yupuka y hoy le creé el set a la a la a pinche lag no sé está congelada la pantalla no chicos voy a tener que cagar reto voy a tener que cagar reto me duele mucho pero si no cagar reto me van a matar a la yupuka y necesito la yupuka para matar más rápido a a las ratas si me matan a la yupuka este se acaba muy mal mal caso a ver mmm bueno con la eni puedo hacer por ejemplo esto va a ser un arma de doble filo hacer esto ahí está inmovilizante se la subí al 5 porque me gusta mucho este muchas gracias saludos no me da me da gusto este a ver déjame concentro es que si trajera más cuentas esto sería más fácil o sea aquí lo lo hardcore es que nomás vengo con 5 y son nivel bajito ahorita vi varios grupos con cuentas nivel 80 nivel 90 viniendo aquí a rata negra pero venían con con 8 o sea venía toda su party nomás vi dos grupitos de personas no sé si la si la mataron pero me llamó la atención que que venían los 8 y yo vengo con 5 me metí con 5 por wey más que wey por terco no es que es una larga historia el salida no vino porque no tenía llavero lo iba a traer otras dos cuentas mulas pero después dije vámonos así a la chingada y así estoy aquí a ver colmillos de minilugo le voy a dar chute de una vez ahí está yo siento que ya está ganada esta pelea la siento 100% ganada sin ningún problema y con 5 personajes o sea de hecho entré entré ahorita nomás por morbo acabo de llegar de trabajar de hecho salí a bañar ahorita y este y pues dije pues lo voy a compartir con la pandilla o sea voy a hacer directo que tiene y aquí estamos uy 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 ya vieron como se acomodaron estas hermosas uy 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 miren miren están viendo el puto relojito de la muerte así he estado así he estado por eso no había hecho directo chicos vean vieron vieron como se le quitó lo están viendo o sea es el pinche juego ya vieron como están acomodadas las pinches ratas quieren ver el set de la ocra vean como lo traigo lo traigo con 536 bueno 436 inteligencia trae set es cara rojo con guinda y un bastón de los reyes y mi super acá ay dios aquí está mi yopuka mi leslie saben que fue lo más curioso de mi yopuka cuando me la creé que desde que antes de que empezara retro yo quería una así de hecho tengo muchos videos de dofus coach mostrando esta yopuka me dejarán mentir los más antiguos que están en el canal que tengo los videos pero lo chistoso es que cuando empezó dofus retro yo no me lo no me lo plantee o sea ni siquiera se me ocurrió y aquí tengo en esta cuenta la panda nivel 50 nivel 60 y ayer esta yopuka la subí apenas entre el domingo en la noche y ayer o sea dos días y dije quiero una yopuka y después dije que pereza aleviarla después dije pero es que quiero una yopuka y aquí está la hice y no me arrepiento no me arrepiento está bien pinche poderosa la cabrona la compré esta su piotín ya vieron el piotín amarillo le pagué me costó 65 pesos mexicanos son como 3.2 dólares se lo compré y la aboné un mes porque no tenía abono tampoco le quedaba un día de hecho esa yopuka nació gracias a los 3 de abono que regalaron y ya se va a acabar la pelea no hay nada de dificultar en esta mazmorra yo esperaba no les miento yo esperaba una mazmorra muy muy difícil de hecho cuando estuve en la sala de los chamanes estuvo muy sencillo fue la más tardada no les voy a mentir pero estuvo muy sencilla y vamos a comer huevos con chorizo ¿de quién es el turno? el turno es de los amodas a ver señoritos amodas esta rata tiene debilidades si vas y le sacas un cruji por favor gracias señorito ahora ponle un gritito del oso para que pegue más fuerte gracias listo captura la eni recuerden captura la eni la eni es la que va a capturar la gema va y chicos tengo en este momento tres lugares disponibles para hacer la mazmorra otra vez porque no si el internet está funcionando hacemos de nuevo la mazmorra y si quieres ser una de esas tres personas que entran aquí ahorita en vivo en directo a la mazmorra para subir de nivel o simplemente para salir ve a darle like a mi página de facebook por favor oficial link en la descripción del video y si no sabes donde está te lo voy a dejar ahorita hay link en la descripción del video ¿de quién es el turno? ¿no estará hablando? no me he dado cuenta y ahorita al azar voy a escoger a tres personitas para que se metan aquí conmigo les doy grupo y nos pasamos de nuevo la mazmorra va va que va o sea de algo sirvió que me quedara con cinco cuentas ya tengo tres lugares a ver este aquí creo que le pego aquí ¿no? ¿listo? ay que bonito crítico señorita Annie ¿qué va a hacer Leslie? ¿qué va a hacer Leslie? ¿qué vas a hacer Leslie? a ver a ver a ver a ver chicos este no he leído sus comentarios ando bien emocionado aquí en la pelea y sorprendido de lo sencilla que está una disculpa ahorita me pongo a leerlos ah les decía este si tienen ganas de venir aquí a la mazmorra conmigo ahorita tengo tres cupos este realmente yo me la pasé solo ahorita voy a hacer sorteo de las gentes que estén allá afuera de la mazmorra ahorita este voy a elegir tres al azar tres al azar tres al azar tienen que ir a darle like a la página de facebook me voy a enterar y comentar en la página de facebook una vez que le des like este comentar en la página tu nombre de personaje para así poderlo escoger va vamos a ver vamos a ver vamos a comer huevos con chorizo a ver que tal saludos andamos aquí pegando la rata negra ay papá papaya de celaya te va a estar cercando esta pinche rata negra a ver a ver a ver a ver vamos a calmarnos ahora ve vean están viendo el pinche relojito de la muerte asesina dios santo es es horrible este relojito de la muerte asesina me he dado cuenta que en toda la partida no le he puesto potencia a como se dice a la yopuca y eso es raro ah cabrón que no tenía 4000 de vida la rata negra me la estoy bajando bien fácil con el yopuca y el okra de hecho toda la mazmorra me la estuve comiendo muy sencilla con ellos este cuantos pasos tiene el tipo de hecho le queda inmovilizante a ver cuanto le queda inmovilizante creo que si me va a alcanzar 1,2,3,4 si si no me equivoco creo que le pega a la yopuca le voy a tener que dar una prevención chicos porque si no a ver que pasa chicos vamos a ver que pedo vamos a ver que rollo este a ver pégale fíjense que los zambodacelianos están dando un pinche tirasazo contra el la la parda y y la rata matona si se están fijando oigan y el dragoncito rojo no se murió el dragoncito ya se que voy a hacer le voy a sacar el pinche cabale aquí para que me acomode la ratatona con la negra y pueda pegarles a los dos al mismo tiempo eso estaría genial estaría fabuloso y vamos a ver que sucede chicos estamos en el servidor grupica chicos para los que estén empezando no hay fila de espera a veces hay los fines de semana les dije que se murió el yopuca se fijan se acuerdan y fíjense están viendo no sé por qué ha estado con el relojito de la muerte todo este fin de semana es todo raro yo creo que lo va a tener que agarrar a flamigras va a estarlo aventando así lo va a matar mientras acá se entretiene la matona y la de acá qué lástima que se murió la yopuca por un un cambio un fallo de de movimiento pero no pasa nada la partida está 100% ganada ya nomás mató la parda mató la matona con el es que no sé si se están dando cuenta en el directo no sé si ustedes se están dando cuenta pero está lag y no es el internet si fuera el internet no estuviera haciendo esto no 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 o sea el directo está bien o sea no es el internet es el puto servidor que me ha estado jodiendo todo el santo día vean ya el viejo se movió cuando se le hincharon los huevos con chorizo si se fijaron dios santo no sé no sé por qué sucede eso chicos este no sé no sé por qué está sucediendo hechos chicos vean 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 el turno de la mochila cuánto está tardando vean están viendo ahí está el relojito de la muerte está aquí ahí pinche pendejo ahí este dedo está bien este este está apuntando bien está ahí ahí está ahí sale el relojito de la muerte es para acá se me enchecaron los dedos pendejo vean ese pinche much qué le qué le pasa wey odio 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 que se buye de esa forma lo odio lo detesto no saben cómo detesto que pase eso es el servidor ahí está el relojito ahí está están viéndolo vean ven ese relojito ese relojito es de lag ese pinche relojito supuestamente porque el internet está lento porque el internet no es esto pero si estuviera dentro no estuviera transmitiendo en directo o sea jodanme y nomás y nomás la cuenta de locra las otras cuentas ya están jugando estoy cambiando pestaña y todas las demás cuentas ya están jugando menos el locra dios santo vamos a ver si la puedo cambiar se los juro chicos las otras cuentas ya empezaron a jugar menos el locra no sé no sé qué pasa así ha estado todo el santo día es es insoportable ese tipo de situación este va la eni ojo que se pasó el turno de locra ojo con ese pequeño dato ahora está la eni está así no mames la eni salvando la partida la eni salvando la partida está abullada la eni le queda no 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 sé qué está sucediendo chico este no sé qué está sucediendo pero bueno si quieres que me coloque el fuego dala puedes regalármelo y me lo coloco con mucho gusto yo me estoy colocando lo que tengo a mi disposición en este momento así que no sé qué gente que se traigo traigo set de pobre traigo un set de escarauja que las tres partes el combo me da 40 inteligencia y 40 vida agarré este anillo escarauja maillado muy barato que da 42 tengo esta super capa escarauja que no da más que 4 inteligencia este sombrero que me encontré en mil camas que da 29 inteligencia y pues esto lo fui a grafear todo como salió como salió y este gato lo he estado alimentando desde desde cero este de quién es el turno ya no entiendo alguna vez les ha pasado a ustedes eso del relojito de la muerte se siente bien feo el relojito de la muerte me pasó el turno de locra dios 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 pero no sé no sé qué va a pasar dios pero bueno no sé chicos ese me detesto detesto ese bug pero bueno chicos ah de veras se da puedo revivir al yopuke con los zambodas para que vean como me como me distraigo en los directos que ni me acordaba gracias por recordármelo no me acordaba ahorita la revivo pero bueno ahorita esto ya se maran así 1,2,3,4 listo ahorita lo revivo al yopuke con los zambodas tienen toda la razón del mundo recuerden que la eni captura recuerden que la eni captura he tenido una mala suerte chicos no me van a creer maté fácilmente fui tres veces a la dimensión gelatina capturé unas 20 gemas de gelatina estuve en gelatinas que está repleto de personas estuve más de 3 horas drupeando se los juro no me salió ni un puto gelamu ni unas botas ni una nada no drupee nada estoy desesperado no puedo es más hasta me metí a la página oficial a checar si habían quitado el drupe de gelatinas nada se los juro tres veces pasé la dimensión capturé gemas y todo y no me salió nada mi punto es que muchas veces también se me olvidó capturar de hecho las últimas salas se me olvidó capturarlas por virgil y este y aquí no quiero que se me olvide capturar y el problema es que traigo una gema de 75% porque ando de pobre ahorita me costó muchas camas mucho trabajo mucho crafteo mucho drupeo hacer el set de el okra aunque no lo crean ni el set de la yopuka el de la yopuka es como el del okra pero es de agilidad o sea es como es un guinda entonces me costó trabajo y a ver vamos a ver uy vamos a ver lazo espiritual weeey weeey yopuka power se revivió weeey por eso amo a los samodas cabrón el único pinche personaje versátil en los samodas cura en los samodas pega en los samodas invoca en los samodas hace todo en uno weeey o sea los samodas es uno de los mejores personajes si no es que el mejor de soporte la verdad para mi gusto por eso siempre tengo unos samodas en touch posiblemente no hayan visto algunos samodas alguna vez pero si no en touch es porque es más que nada porque tengo uno de hecho tengo uno de 193 que tengo un año sin usar pero pues no sé o sea a ver aguanten vamos a camaldos no mames la rata parda se está dando el tiro ahí con eso mmm vamos a ponerlo potencia pero la rata negra aunque ya se va a morir ya se va a morir la rata negra ya se va a morir chicos vamos a ver a ver a ver a ver para que para que me dice que quiera que seque el set de gelatina creo que acaba de llegar y no escucho cuando le dije que perdí un chingo de tiempo en más de 100 peleas no droopé nada de gelatinas nada o sea así feo nada a ver pasa turno tú nomás me estás alargando la pelea de mí nomás me estás alargando llevamos 24 minutos en la pelea este tú tira esto a ver quién va vas tú toma aquí y toma aquí el relojito de la muerte otra vez dios santo ese relojito no sé por qué sale da la resistencia natural por favor ahora se los juro no entiendo ese relojito de la muerte no 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 entiendo dios santo pero vamos a ver qué sucede chicos a ver yo creo que ya les voy a ser sinceros yo me metí de payaso con las cinco cuentas no pensé llegar tan lejos y ahorita que ya hasta lo voy a matar ya se va a morir ya ya se va a morir este chico muere no más muere le quedan treinta y cuatro de vida a la parda vean treinta y cuatro de vida y tú bebé a ver bebé a ver hasta un ladito ahora sí tiro captura ojo que con el hechizo captura tengo setenta y cinco por ciento más tres por ciento porque lo subí al dos necesito un personaje subirle la captura al seis así que vamos a ver si la captura porque bueno es más del setenta y ocho por ciento de captura esperemos que tengamos fuerte ya lo lancé el viejo va en nivel ochenta y dos creo que yo que terminó esta pelea sube a nivel ochenta y tres esperemos y este pasamos turno con el viejo el osamodas pasa turno listo yo creo que no mames pinche jabalí tan tonto porque los jabalí son tan inteligentes wey uno dos ándele justicia divina de la rata negra huevo por tonto jabalí imagínense que el okra hubiera estado aquí un pasito más adelante la rata negra hubiera venido uno dos tres cuatro y me hubiera matado wey por culpa del jabalí dios santo porque son tan inteligentes pinches jabalínes cabrones bueno terminamos captura captura se capturó alma no hicimos retro y deja de que no hicimos reto nos faltó más gente una o dos personas de nivel cincuenta cada una me faltaron en el grupo para ganar más experiencia para ganar la experiencia óptima porque el nivel del ¿cómo se llama? del grupo de esta gema era seiscientos y cachito como seiscientos cincuenta y mi grupo es nivel ¿mi grupo qué nivel es? voy a revisar este cuatrocientos sesenta y nueve es mi grupo entonces necesito más o menos igualar el nivel del grupo para ganar la experiencia óptima pero estuvo estuvo entretenido uy si supieran que el viejo está está con la pantalla negra les digo que hoy he tenido una suerte una suerte horrible chicos con esto del internet pero bueno con esto de Gofus del launcher o de lo que sea ha estado mortal pero horrible chicos pero bueno vamos a darle otra vez yo creo este chicos para todos los que quieran que drupee sets en algunos lugares todo el lunes y mi parte de este día martes he estado intentando drupear en todos lados no me salió nada ni en Pandala Tierra en Pandala Agua en Pandala Fuego Majos este nada 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 me resigné me resigné pasé dos veces la mazmorra Blobs y con esas dos veces que lo pasé me crafie gratis me lo hicieron gratis los franceses este estos los crafie dos veces pasé la mazmorra con ocho cuentas y crafie este este set que es de inteligencia y crafie el set de agilidad de la Yoku este también lo crafie y esto lo compré y ya así merengues este a ver no manches está está pero feo el relojito de la muerte como no tienen una idea está 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 insoportable el relojito de la muerte este a ver es lo bonito de ser Bragg y bueno chicos ah es que reinicié con el viejo vamos a ver está está muy muy feo esto a ver ok yo les dije que iba a invitar a tres personas a la mazmorra y nomás hay dos bueno la van a tener fácil vamos a a invitarlos Natsteritz jajajaja pinche Natsteritz llegaste luego luego ay dios vamos a empezar la mazmorra otra vez a ver cuánto tardamos y vamos a sacar alguna cuenta que esté que lleve inactiva aquí hay una de tres días inactiva ahí está ya te dice cupo así la hago siempre para los que me piden gremio reviso la cuenta inactiva chicos y conecto y listo este a la primera persona que llegue afuera de la mazmorra le voy a dar grupo pandilla a la primera persona que llegue afuera de la mazmorra le voy a dar grupo este para carriarlo me voy a quedar con un solo personaje afuera tienen unos segundos o minutos unos segundos ya quiero empezar la mazmorra ya realmente llevo un poco de prisa la Eni capturó gemas si capturó gemas la cabruna que suerte tiene la Eni ah no son malitos quien me trae un gobio traemos unos gobios we a ver nadie nadie va a venir nadie va a venir bueno le damos solos entonces chicos no no voy a dejar Docus Touch no lo voy a dejar he estado jugando Docus Touch no más que no he tenido tiempo de de grabar de hecho hoy debí haber grabado un video que tengo por ahí preparado muy bonito y este no no he tenido tiempo de hecho lo iba a empezar pero después dije ah estoy medio cansado yo creo que me voy a dormir temprano y me puse a hacer la mazmorra y llegué a la última sala y dije pues esto merece un directo y ahorita entré porque otra vez que tiene estoy adentro ya a ver déjame mmm la primera persona que llega fuera de la mazmorra se le va a dar grupo para que se meta aquí en lo que voy a comprar unos pececitos astro para darle de comer a mis gatos es que ya les toca de comer a mis gatos y todos los los pececitos los dejé entonces estoy yendo con los amados para comprarlos chicos estoy viendo que así que vamos a darle que niveles son estos chicos 32 y 29 pónganse set zap pónganse set champi de perdida tengo como 250 llaves de rata negra chicos de hecho aquí tengo le pasé 70 llaves a cada una de mis cuentas no tengo más como 350 llaves que son todas las llaves que estuve drupeando le vi andan ratas no manches me salieron gratis las pinches llaves Dios santo me da tanta risa eso pero en serio 800 600 y esto vale 900 ok ahí voy chicos ahí voy el viejo ya mero va a ser sí ya más o menos vamos para allá y carniceros saludos chicos saludos no manches de hecho si no vuelvo a tener problemas con lag me la paso rápido la mazmorra pero si empiezo a tener problemitas con la lag que es lo que me ha estado pasando el relojito de la muerte que aparece acá arriba ya me aprendí la dirección aquí aparece un pinche relojito que te alenta bien gacho yo pensaba se los juro yo he estado haciendo enojos en el transcurso del día que he estado jugando y me he estado molestando mucho por eso y ahora veo que el directo no ha tenido ningún problema el directo o sea ha estado bien significa que el problema es del servidor no es de mi internet y eso me tiene más enojado porque piensas no manches como puede ser eso posible y echándole la culpa una cosa y resulta ser otra pues muchos huevos con chorizo ya voy a llegar a la mazmorra chicos la primera persona que esté la invito para que pasemos la mazmorra rata negra y suban algunos nivelitos pónganse set de chaviduría chicos y parece que no llegó nadie o si llegó alguien no sé no manches hay un retraso de lag horrible o si llegó alguien métase porque no había nadie empanada ya ya llegó alguien ya llegó alguien en cuanto te vi empanada que pedo con tu nombre empanada quien se lo ocurrió te dan ganas de comértelo empanada que pedo al rato se van a poner cuernito o concha no mames ya estamos llenos chicos ya si vas a venir ya no vengas estamos llenos nomás estoy alimentando a los gatos estoy alimentando a los gatos no me gusta mucho la idea nomás me dieron ganas de criar cuatro gatos cuatro ya van ahí van ya van nueve diez diez y nueve es que no no manches si quieras o no si cansa crear gatos listo chicos vamos a empezar vamos a empezar y vamos a comer bolos con chorizo o pandilla este vamos a pasar la mazmorra con subs así que vamos a ver cómo nos va acabaron se movió de lugar es que ese pinche relojito de la muerte me ha tenido hasta la madre todo el día en serio no saben cómo me ha tenido esperemos no 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 tengamos ninguna ninguna pinche no sé que se salga que no se meta un personaje a pelea o algo este veamos qué sucede los retos importantes comienzan desde la sala 3 para que lo tengan en cuenta chicos los retos importantes comienzan desde la sala 3 vean están viendo el relojito de la muerte dios santo o sea ese pinche relojito de la muerte me molesta horrible me molesta pero feo ay wey las mascotas se alimentan cada 5 horas este pues sabonan con dinero las cuentas así es como yo las sabono chicos con sucio y hermoso dinero de hecho hoy aboné un mes la yopuca y le compré el piotín el piotín amarillo que se le ve aquí no sé si alcanzan a verlo miren ese piotincito se lo compré y ya da uno de agilidad wey vean por eso detesto a las chamanas como no tienen una idea las detesto pinche empanada baja tu agilidad okra yepa quítense inipa no manches tienen un chingo de iniciativa la empanada casi no me molesta pero sowi quítese capa jalato porque en alguna sala importante podemos perder por la iniciativa es muy importante que inicie primero lo crey después el yopuca de hecho el yopuca tiene 450 iniciativas no puedo creer que tenga más iniciativas este chico pero la tiene porque por algo está pasando eso cuánto nos tardaremos a ver déjame reviso déjame reviso déjame reviso y man nice este anillo j y am solamente ahora vamos a ver ay dios está está insoportable la lag esa vean el relojito de la muerte el relojito de la muerte de hecho desde la sala 3 empiezan bien los los niveles de los mobs y esperamos que ahí se hagamos reto vamos yopuquita pégale en su madre pégale en su madre no manches es para ahorita si 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 estamos estamos con esa pequeña lag que se pone así como que no manches ve ah cabrón ya siento la la pasa 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 me detesto porque yo estoy acostumbrado a jugar y pasar en cuanto le aprieto pasar que se cambie la otra ventana y ahorita le estoy apretando 4 o 5 veces pasa 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 y este no se cambie la pinche ventana eso está está medio feo vean vean ya vieron vean están 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 la rata está buggeada wey o sea a qué hora se le ocurre atacar hija de la chingada no 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 so wey yo pidiendo que le dé potente a la yopuke es nivel 29 valiendo gorro ni cuenta me ha dado pinche virgimow a ver quítate la chingada tu tu set por favor que me estás jodiendo un poco en la iniciativa de dónde salió este amuleto este anillo no tengo la punchida de dónde salieron de ahí por ahí han de haber salido ya sé es que no sé pinche pinche la que se pone pero fea 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 este new si new es nivel 100 no mames los amores ya va a ser 109 sube como la espuma la cabrona ahí está ya se acomodaron las iniciativas este aquí la sala que es se ve bien chulo lo crea véanlo vean el ser escaraboja bien bonito y luego mi gatito ve se ve bien bonito cabrón ya empezamos o qué que estoy aquí traumado ya este dónde está la rata se escondió se escondió acá la hija de la chingada yo acá haciendo vamos primero contra el chamán vean están viendo ah pinche natasterista pues hijo de la chingada no mejor meto las cuentas primero ok no me van a dejar ahí está es que esa pinche lag está pero no manches está abrumadora chicos a ver miren vamos a intentar matar a la chamana de una no se va a morir no se va a morir de una entonces a lo mejor sí no no se murió no hay que separarnos porque me va a tirar esto y dónde está la yupuca a la yupuca le falta un quelanillo para que tenga 8-4 y pegue 2 celestes así de golpe pero pues ahorita no hay tanto problema pues vamos por acá vamos por acá ay dios vamos por acá aún tienen mucha iniciativa 156 tiene la ENI entonces tiene 120 vamos a ver vamos a ver qué pedo vamos a ver qué rollo puse la ventana en el directo y yo vi cuando la chamana se la dio hija de su chamana madre no sé qué le pasa a esa pinche chamana que anda 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 payasa no entiendo pero payasa la pinche chamana dios dios santo con la chamana payasa 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 cuánto nos tardaremos en pasar la mazmorra completa creo que me tardé una hora 20 minutos en pasarla más o menos es que miren todos estos segunditos que tarda miren la rata todos los segundos estos segunditos ya van 9 10 11 12 13 14 15 16 17 o sea 18 putos segundos en pasar turno güey o sea luego la N vean la N hija de la chingada no sé qué pedo con ese relojito de la muerte lo que no me gusta de cuando sale el aviso de LAC es que a veces tienes tan mala suerte que cada que llega ese mismo turno te vuelves a tener ese pinche turno y eso es eso es desconcentrante pero horrible 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 vamos a sacar la mochila porque si no el viejo ya es nivel 82 ya va a subir 83 en cualquier momento si en el viejillo ya para tener un cofrecillo aunque sea ahí humildemente y yo creo que si lo voy a sacar Draco le vamos a darle polmillos para que les pegue para que le pegue hasta de los pantanos y le pegue la alcantarilla de acá uy lo dejó con una debida es que ese dragón no saben el parotote que te hace ese dragón me encantan los dragones de los amodas pero no sé qué pasa la economía la economía Drupica está bien padre está bien padre la economía de Drupica ¿saben qué es lo que está pasando en Drupica? que el servidor se está yendo por etapas se los explico unos días están vueltos locos y los precios altos del del jalato ya cuando se estabilizó el jalato y no vale nada los sets estaban por las nubes ya se estabilizaron y no valen nada ahora lo que está por las nubes es los sets blobs y los sets kitsu 100 mil 120 mil y vendiéndose rápido yo he estado mudando sets porque tenía aquí ya ve ah pues acuerdan los kitsus que tenía los puse a vender 400 mil camas en menos de 5 minutos y pinche sets kitsus los crafeas bien fácil o sea y por qué no vuelves a sacar sets kits es Virgil porque no quiero a ver ups se murieron sorry sorry mama vamos a pegarle a su madre hola 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 chicos hola este yo les recomiendo para monocuentas que se hagan cualquier personaje realmente fíjense que les dije lo del turno cada vez que llegue se está la ganando hombre como vamos a ver ah no mames se autosuicidó esa madre ahí está ay que menso estoy no 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 después de que menso estoy porque una duda tengo corrupción con este viejo aquí, ¿no? ¿Qué pasa si le doy? ¿Qué pasa a turno, no? Según yo, sí. Vamos a terminar rápido esto. Vamos a terminar rápido. Esta está en la sala 2. Ni conté cuántas salas son. Son como 9 o 10 salas, ¿no? ¡Ay, Dios! Vamos a ver qué pedo, vamos a ver qué rollo. Vamos a ver qué es show. Vamos a ver qué es show. Y va, señor O'Kra. Señor, señor O'Kra. ¡Ay, señorita! Ni yo no te quería pegar, pero es que estás ahí bien esto. O sea, está bien. 40 daños por una casilla. Dios santo. Vean, ¿vieron cuántas veces le di click? Fueron muchísimas. Muchísimas las veces que le di click. Y ahora, vamos por acá. Ya se murió, creo, ¿no? Listo. Muy fácil. La sala. Realmente. Y desde esta sala ya empieza a haber experiencia, ¿eh? ¿Cuánta vida tienes tú? Miren. Nivel 390. Yo cuando vine me tocó 420. Pero ya desde esta sala ya se empieza a notar un poquito más la experiencia. Acá. Y tú acá. Perfecto. Tú acá. Y tú acá para atrás. ¡Pinche las asteris, güey! Te mueves a las casillas exactas donde quiero poner los personajes, hijo de la chingada. Ahí está. Vamos a darle. Vamos a ver qué pedo. Vamos a ver qué rollo. Saludos, saludos, chicos. Con la yopuca la creé el domingo en la noche. Llevo como dos días. Los demás desde que inició el servidor. Este, creo que si le pego aquí, se muere uno, ¿no? ¡Uy, los retos! ¡Uy, reto uno! ¿Por qué me le puse de pechito a la rata? ¡Uy, reto uno! ¡Dios santo! Odio, odio. O sea, esos segunditos de The Lack que se ven. O no sé si se vean bien. Los odio, los detesto. Porque no tienen una idea. Tal vez ustedes no los ven o no los sienten. Pero yo, yo los siento bien machín. ¡Híjole! Me voy a arriesgar al reto uno. Es que... La Annie se va a morir. La Annie se va a morir en dos turnos. Es que tengo que dar pe... ¡Híjole! ¿No le han pegado a nadie en estas pinche ratas, edad? No, no le han pegado a nadie, güey. ¿Cuánto va a esta? A ver. Mata. Mata. Mmm... Creo que estorbé bien feo, güey. Esa, nivel 33. ¿Cómo la mato? A ver. El burmago, ¿será que la mata? Si le doy daños aquí. Es que no nos han pegado a nadie. Según yo no... ¡Pinche burmago tan pendejo! ¡Chinga la madre, güey! Era matar a la rata 33 para que no hiciera eso que está haciendo. ¡Chale! ¡Hija de su put... ¡Hija de su put... ¡Te voy a matar, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames! Es que así me hubiera dado más turnos con Leslie. No, 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 no. Odio que sucedan ese tipo de situaciones. ¡Pinches invocaciones idiotas! ¡Hija de su puta madre! ¡Yo sin cigarros, güey! Vamos a darle. Aquí le pegaron a la Leslie. Leslie se tiene que morir. Leslie se tiene que morir en dos turnos. En dos turnos se tiene que morir. Es que es un reto de 165%. Es muy buena experiencia. Vamos a ver qué pasa. Ya están matando a Leslie, ¿eh? Ve cómo ven. Nomás le han pegado a Leslie, según yo. O sea que si mato a Leslie... Y ya le pegaron a los Amodas. A los Amodas ahora. Este es el segundo turno de Leslie. Y en los Amodas es su primer turno. O sea que tengo que matar a Leslie. Día de Dios. Voy a tener que matar... A los Amodas también lo voy a tener que matar ya, ¿eh? Está el chamán y está la alcantarilla de allá. Ok. Vamos a ver el chamán para dónde le corre. Ok. Ok. Vamos a ver el chamán para dónde le p свое. ¡Ale! Ahora voy a持ť. ¡Ale! Ya le pegaron a la Yupuka Tengo que matar a Leslie Matar a Leslie Al siguiente turno tengo que matar a Leslie Para que no se caiga el reto al siguiente turno Así que vamos a dar posteo El borg, vean el borg Dios, o sea No pinches borgs A ver ¿Dónde está el viejo? Pasa turno viejo Ahí pude haber dado aceleración Todo porque me entretuvieron Ahí cuando quieras jugar, dragón Tenemos tu tiempo No tenemos prisa A ver, el relojito de la muerte Ah, ya vi que nos la guió Chale Hay que echarle la culpa a alguien Acuérdense Creo que este turno es donde se debe de morir Esta pendejada Si no se va a cagar Se va a cagar reto Si no, como que me acuerdo Simón Tengo que matar en este turno a A Leslie Ahora sí, vamos Pásenlo, les pasa eso Ahí está, ya, ya está Ya está, está bien Es que si no lo Y creo yo Que el siguiente turno Está los a modas Como que me acuerdo, chicos Como que me acuerdo A ver, a ver qué pedo A ver qué rollo Está haciendo un pinche dragón Según yo ya se terminó la partida O sea, según yo ya se terminó la partida Es más Creo que el dragón solo Un chidraón pendejo ¿Por qué son tan inteligentes las invocaciones? Dios santo, güey No, no, no puedo creerlo A ver Ahí está, hicimos reto Uy, subió a 107 Se siente como un niño chiquito A huevo No fue tanta la experiencia Uy, perfecto Un cinturón de rata Me hacía falta uno Pelitos De braquemariana Llavecitas, llavecitas Muy bien Muy, muy bien Estuvo decente la experiencia Uy, también subió el viejo el 83 Esta sala Esta sala que voy a jugar ahorita Es la sala más molesta para mí De toda la mazmorra, eh Por tardada Por pinche tardada Pero que esté tardada No significa que esté Esté difícil Mmm Ah, cabrón Me drupeé un arma de Eteria ¿Ya vieron? Espada de Flesguelis Nivel 9 Son 2000 carmas, creo ¿Y qué más drupeé? Ah, no El cinturón De la rata se lo drupeó Ay, se le dio Dicen de solidaridad Este no Pero esa Vamos a ver qué pasó, chicos Vamos a ver qué rollo Vamos a darle A ver Eso crea No lo sé Es todo No lo sé, por favor Eso crea La chingada Ahí está Vean los pinche retos Va esta chamana de acá Después va esta chamana de acá 3, 4, 5, 6, 7, 8 Odio el relojito de la muerte Como no quedan una idea Detesto el relojito de la muerte No sé Lo detesto el relojito de la muerte Yo creo que no sé El único El único que detesta El relojito de la muerte Bueno, que guste La potencia Villa de Valencia Un daño, güey Pudiendo dar 8 Da sub Pinche daño Pinche daño No mames No mames No mames Villa de Valencia Dios santo Esa chamana me alcanzó Me bajó 3 de PA No, 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 no Eso no puede pasar No puede suceder Así que por favor Vamos a tener que Pase turno Señorito No se preocupe No se preocupe No se preocupe Por el bienestar Oigo que necesito Darles flechados A estas pinche ratas Cabronas Una duda Traigo 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 gema Si, si traigo gema Ay, Dios Los paqué el little chap Chicos Veo que esto Debes estar en su rollo Jejeje A ver, vamos a ver Volvimos 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 Al problema De Aceleración Aquí No mames No se que le pasa Ay Ya se que le pasa Es que quita un alcance Las botas Las botas Me quitan un alcance Con razón Se me hacía raro Se me hacía raro Señoros a modas ¿Qué vas a hacer? Señoros a modas Señoros a modas ¿Qué vas a hacer? A ver Oh, detesto Esta es la sala Que más detesto De hecho La vez pasada Puedo en la sala Que más me atardé O sea Es una sala donde Es pasar 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 Bostear Pasos Lápido Bosteo Acercarse Y la Eni Le va a dar Tear A Locra Miren Ya pasé turno Con Uno de los a modas Y parece que Que no ha pasado turno O sea Quiero hasta llorar Cuando pasa eso Vamos por acá Ok Listo Sigue Locra Este Cuando juego es solo Me la paso callado Me la paso calladito La mayor parte del tiempo Siento que cuando hago directo Es cuando más me equivoco Fuera de payasada Ok No me suelo equivocar tanto Pude haber pegado Como aquí Me equivoqué Si se fijaron Ahorita me equivoqué Me hubiera pegado aquí Desde el comienzo Y esta rata Que ahorita Está jugando Ya estaría muerta Pero son errorcitos Que nomás cometo en directo Cuando juego yo solo O sea Normal Estoy callado Muy rara vez Me enojo Y grito a veces Cuando estoy Cuando la lag Empieza muy Así muy Muy payasa Muy cabrona La señorita lag Pero si Yo siento que lo que más odio Es la lag O sea Este Sale muy caro Hacer relaciones Para subir minero Mejor venderlas Este A ver Que pedo Chicos Dios Dios santo La verdad No comprendo Muy bien La jerga Que se traen En estos momentos Pero Tomen 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 Y después Van los A modas Fíjense que Me la estoy pasando Muy fácil La rata negra Y esperaba Algo más difícil Algo más tardado Orale Y apenas Me di cuenta Que ya tenemos 15 mil Suscriptores Wow Gracias Siganse suscribiendo Chicos Necesitamos 20 mil Es la meta Corta Para fin de año A ver A ver Estaba viendo Cómo me pega La luz A ver Látigo Toma Yo creo que ya con eso Pasa turno Va la Eni Eni hermosa Eni preciosa Eni cabrorosa Hermosa Preciosota La más bonita De las Enis Ay mi Eni preciosa Ay mi Eni preciosa Quien la quita Vasa turno Pues De hecho Yo quería subir Ayvon A mi Yo creo Ayvon Pero Pero pues Era este O Ayvon Y justo este Y no fue una decisión Muy grata Y fue una decisión Dolorosa Eso no lo voy a negar Son decisiones Dolorosas Pero una de las Verdaderas razones Del por qué Decidí no No estar con ocho cuentas Después de Es que Bueno Si estoy con ocho cuentas Pero solo cuando Grupeo Pero para leviar Como ahorita Para leviar Traerme Las otras Muy pesado Soy raro yo O sea si estoy Para drop Si me gusta tener ocho Pero para leviarme Luego Podrías decir Pues sube Sube unos viejos De nivel Hasta nivel 100 Pero Pues igual ¿Verdad? Ay que Ahora le pincho Esa modas Cabrón Dale duro Pincho Esa modas A ver cuánto peda Le dejan A mi Hoshi Mi Hoshi hermosa Preciosa Hoshi La primorosa La más hermosa Detesto Las salas estas Donde se agarren Invocando Lo pendejo No se Me caen mal Por tardadas Pinchi Este si Casi se acumulan Los bots Si se acumulan Y si se repiten Y luego pinches ratas Vean Parece Parece que al dre Lo hacen las ratas O sea Se metieron Una separada Pero Horrible Y Ni siquiera Las alcanzo Bueno Por lo menos Maté esta Y Tengo pasos ¿No? Tres Cuatro Cinco Seis Ahí Tengo pasos Pero no tengo PA para atacar No hay nada Eso si esta Esta cruel Esta cruel 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 Chicos A ver Ya se que voy a hacer Chicos No se No se ni quien es El turno El turno Siempre del pendejo Que pregunta No saben Lo que voy a hacer Voy a hacer algo Que les va Les va Lo que voy a hacer Ahorita Les va Les va a sorprender No es para castrarlos No es para castrarlos Muchos si se van a dar cuenta Otros ni siquiera Se van a enterar de que De que acabo de hacer Pero Este A ver si se dieron cuenta De que hice chicos Ya la disfruta Ya la disfruta Quiero ver sus caras Ya ganamos la pelea Creo que ya ganamos la pelea Listo Esta sala es la mas tardada De toda la pinche mazmorra 12 minutos Para la pinche experiencia Que nos dio Bueno Fueron 100 mil De experiencia Para estas Esta ya está Tiene una estrella Tienen una estrella Hay que apurarnos A ver Está bien así Está bien así chicos Vamos a ver Que pedo Vamos a ver Que rollo Que es hacerme Los pinches chingadasos Que pasa chicos Lo disfruto tanto Ay dios 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 Ay dios Que divertido Reírse Esta 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 Como se dice Esta prohibido hacer eso A ver Espérenme Que ando yo Ando aquí Disfrutando de la vida Aquí mero Es que se me da el turno Chicos Ah de veras Ya se me acordaba Pónganse a reventar El botón de likes Canijos No son malos Se los voy a poner Menos lento Pero si Ya contrólense Va Ahí está Se los puse Menos lento ya Pero si Ya contrólense Con su spam Porque luego Queremos ser un canal Un canal Normal Este Que onda De quien es el turno Del que Pendejo Que pregunta Siempre Pero No No se Si lo están Sintiendo Ustedes Pero yo Siento que Está bien Lack El server Osea Lo he sentido Lack Ya le bajé 6 segundos Chicos Le Como se dice Le bajé 6 segundos No puedo creer Que haya más De 250 Personas Y por uno Y en la sala De la rata negra Éramos casi 400 Y nomás Haga 60 Pinchis likes Osea No se pasen De huevos Con chorizo Pandilla También ustedes Piden 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 Pero no No ayudan Con sus likes Pinchi Lack 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 Es casi lo mismo Estoy pidiendo likes No like No lag Es el server De dopus Ok Es el server No se Ha estado Bien pinchi Lento el server Esto es bien feo Saludos Jonathan Alejandro Flores Saldaña Saludotes Gracias Se fueron Tres Virgil ¿Quién vende? Se ha prohibido Esa ya No haiga No importa Yo pronuncio Las palabras Como si me hinchen Los huevos Con chorizo Porque acá Es mi jerga De esta forma No, no, no Qué pendejo estoy Qué pendejo estoy Es que Me moví mal Por la culpa De ese colerrat Y debí venir aquí Para pegar aquí Dios santo A ver chicos Ya ni me acordaba Qué les estaba pidiendo Ah ya Los pinches likes Ya se me había olvidado Chicos Es la altura La yupuca Ah Vamos Vamos A esta pinche Yopuca Es que no se la acomodaron bien Pero Cómo la amo La cabrona Nomás porque No me puedo casar Con ella Si no Debería de pedirle La mano Y casarme Con mi yupuquita Mi yupuquita Hermosa Preciosa Yupuquita Hermosa Preciosa Preciosa Hermosa Cabrona Eres la yupuca Más hermosa De todas ¿De qué es el turno? A ver ¿Qué pasa? Este no pregunten Chicos Este Ahora sí que Ahora sí que Estoy entendiendo Jugar lo más rápido posible Pero Está bien lag El servidor Bien Pinche lag Cómo me desespera Que se ponga El server De este lag Tan feo Y me da un montón De De Botana Me da mucha risa Que Están tan fáciles Las pinches ratas De matar No sé por qué Madre Me gusta mucho Que la aceleración En este En Toe Aquí en Esta madre Dura muchos turnos Dura tres turnos La aceleración Tres turnos No manches Está súper roto El bosteo también De De Estos cabrones Ahora sé que Se queda un dragón ¿Hay retos? ¿O ya los cagamos? ¿Ya los cagamos? Ay Dios Recarguen página Chicos Si tienen alguna falla Yo también a veces Tengo que recargar Creo que estos ya se murieron ¿No? Pues ya los maté ¿Listo? Vamos a comer Huevos con chorizo Hablando de comer Huevos con chorizo Necesito ir a revisar El patio Porque tendí la ropa La ve Y este Y no quiero que mis perras Me la tiren Yo tengo Déjame Les prendo la cosa Ahí voy Ahí voy Cállese Cállese Ahora hágase el pedo Ya te perdí la luz No te voy a dejar meterte Porque vas a suceder todo No te voy a dejar meterte 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 No te voy a dejar No te voy a dejar No te voy a dejar ¿De quién es el turno? Mío Ya está ¿De quién es el turno? Ya Y sí, chicos, yo vivo solo Mejor solo que mal acompañado Ay, güey Más de 10 años viviendo solo Y es a gusto Haces lo que quieres Cuando quieres, como quieres Sin que nadie te diga nada ¿Quieres ir al cine? Vas al cine ¿Quieres ir a la playa? Vas a la playa ¿Quieres ir a un antro con chicas? Vas a un antro ¿Quieres que te duermen en tu casa? Te quieres duermen en tu casa ¿Es lo bonito? No, 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 no ¿Qué Marinara? ¿ apple y vota? ¡ lovedas! ¡ altarpeación! ¡ tabs ahora se traba la pinche pestaña de la yopoca mira, ya te dejo gracias Jonah mira, si sirve esa madre primera vez que se activa esa que está allí la del zombicito ya ni me acordaba que existía vamos a ver no es por eso voy a terminar la masmorra ya estaba pensando salirme me dio hambre ahorita nos la aventamos en medio para la pinche mamorra cabana a ver uy, perfecto ha de haber sido las 10, ¿no? yo creo que sí llanamos llanamos lástima que no hicimos reto pero ya aquí las alas se empiezan se empiezan a poner más chidas esta sala está facilita hace rato la hice listo vamos a darle vamos a ver qué pedo vamos a ver qué rollo que salgo los pinches chingadasos youtube red que burgués no son de sabiduría todos pero la mayoría pero la mayoría sí perdón uy, ahorrador ahorrador ay, Dios qué bonito reto y tener que cagarlo el otro el otro ¿cuál es? ay, qué feos retos no, es que necesito tienen muchísima vida estos monos ahorrador tal vez con dragón lo podría hacer pero tardaríamos años en ganar y eso no está chido aquí en esta situación que están viendo es donde me falta el PA miren, eh ojo que a mí todavía no me dejan hacer nada bueno, retraso ahí está dios santo este güey el okra lleva un set bien sencillito lleva un set muy sencillito es ese que está ahí está ahí un set escarabal rojo tres partes con alguno del 40 inteligencia y un set bloc completo y ya el bastón y el gatito que he estado criando y ahora diez de inteligencia mi gatito algo es algo yo creo que en este turno sí voy a sacar primero al dragón para que pegue aunque siento que lo saqué mal creo que para el otro lado donde lo debe haber sacado es que cuando lo sacas mal hace eso esa retirada que raro que raro han hecho muchas cosas aquí que se le pueden mover pero no he tenido tiempo de leerle bien ahí voy es mi turno espérame si se me juntaron ahí va la yopuka no tomo bastante cosita no tomo bastante cosita pinche yopuka nivel 71 ahí está el salida no tenía llavero y me dio pereza traerlo porque no tenía llavero además así puedo traer tres suscriptores estas tres personitas que están aquí que son Sawi este Natsteritz y Empanada que bueno Natsteritz este cabrón luego 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 llegó el hijo de la chingata y ya estaba fuera de la basmorra y llévame allí como que se las olía ay quebrón porque dejé tres grupos en mi grupo para invitarlos ustedes que me están viendo es bueno pasan turno rápido la yopuka es toda mía ahí estaba la panda en esa yopuka estaba la panda en el enu estaba el sacro la sacra ¿se acuerdan de la sacra y la panda? ah pues ahora son la yopuka y el enu le fue más a la sacra se hizo un pinche viejo a la panda pues se convirtió en una yopukita bien bonita pero Dios santo nueve ok voy a darle voz a esto ahorita se va a acabar esto en chinga la yopuka la yopuka no más tiene 40 puntos de agilidad estoy pensando subirse a la 60 pero es que se necesita escronear esa yopuka cuando la recetí y es de sabiduría la yopuka mirenla 30% es de sabiduría ahorita tiene 100 de sabiduría y pega bien bonito la yopuka es de sabiduría tiene 400 de agilidad solamente tiene resistencias esa de cabrón ya ven sin chamanes lo que tardamos en las alas sin chamanes tardamos casi nada de hecho también los yopukas de inteligencia son muy buenos a tempestades pero me gustan la agilidad más porque pega por zona en pvm se me hace más productivo mil veces más productivo que los de inteligencia a la gente que le gustan los inteligencias para pvm es gente que no conoce un okra los ataques de zona son los mejores miren tiene una estrella nos va a tocar con estrella esta es la sala más pesada ahí nos tocó más o menos a lo tonto no nos ha tocado ninguna sola sala con reto chicos acabaron de lograr ya 107 y los amodas va a ser 109 le dan y 102 71 esa rata al último lugar voy a usar todos los hechizos todos qué hago creo que el reto 2 si lo voy a hacer pero el 1 no es que el 1 está muy está tardadito si es que ahora tiene 30% resistencia es lo que me trajo en el okra vamos a ver qué pedo vamos a ver qué rollo vamos a ver No, no, no. Bueno, estoy latareando con ustedes, chicos, ¿eh? No sé ni quién va ahorita. Es que es 50%, chicos. Y está bien fácil el relleto. De hecho, esa pinche ratita viva me puede servir hasta para... Para que me ayude a matar a los compañeros que no ayudan en nada. Ah, pinche viejo te vas a morir. Este pinche viejo ya está muerto. Nomás no le han avisado, ¿eh? El viejo. Ah, ya, ese pinche viejo viva. El problema con el Osamodas es que si saco dragón... El dragón es tan tonto que va a matar a la rata del logro. Fíjense, ahí le puede dar a las dos ratas matonas, ¿eh? Ojo con el detalle. Le puede dar a esta rata matona de acá y a esta. Camina aquí. Pero es tan hijo de perra este dragón... Que se va a caminar para acá y le va a pagar primero a esta. ¿Cuánto apuestan? Hagan sus apuestas. Hagan sus apuestas. Hagan sus apuestas. Se va a hacer correr con la vieja de los pozole. Ahí está. Ahí está. ¡Ay, dragón! Me callaste, celosico. Primera vez que haces algo bien, hijo de la chingada. Pinche dragón, cabrón. Pinche dragón, pendejo. Pinche dragón, baboso. A ver. Pinche dragón, cabrón. Por ahora. Y acá yo creo que... Necesito empezar a juntar a las ratas para matarlas más rápido. Todos juntas con la explosiva. Ahorita con la Annie las acomodo. Va. Ahora, chicos. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Pues, claro. Para toda esa gente que quiera entrar al clan, pero... No hay acupo aquí. Este, tengo más clanes, chicos. Con nombres diferentes. En el juego, ¿eh? Por si quieren que los metan todos los clanes. No se preocupen. Sin ningún problema. No entiendo cómo nunca me aburre esto, ¿eh? Se los juro. ¡Ay, Dios! No hay calado a brácnidos oscuros, ¿eh? Pero... Posiblemente el próximo directo sea yendo a brácnidos ancestral. Este... Este viejo ya está muerto. Nomás no le han avisado. Esta aceleración... Epa, 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 epa. ¿Vas a dar la aceleración al dragón? A ver qué hace el hijo de la chingada. Con tantos pinches pasos. A ver si no se vuelve loco. Loco, loco. Necesito darle pea a lo cra. Y no alcanza. Al dragón, pues. No mames. Se muere el viejo lesbiano. ¿Ya vieron cómo se llama el viejo lesbiano? Pum, pum, pum. No te mueras, mi amor. ¡Me vieron a estar sonriendo! Y va a morir. Chale, güey. A ver. Amo mi ocra. Pensar que lo armé con un cep tan sencillito. El escara... Miren, miren mi capa escarroja. Véanla. Quiero que vean mi capa del ocra. Si alguno de ustedes que me está viendo tiene una capa más bonita que esta que dé 20 inteligencia y unos 4 daños, se la acepto de todo corazón. Vean mi pobre capa, güey. Dios santo. Vean el sombrero. El anillo es lo único rescatable. El bastón de los rayos está... Está aquí. Nomás en menos 5 fuerza para no quitar la... Eso. 3 inteligencia, 16 inteligencia, 14 inteligencia, 16, o sea... ¡Apa, ma! Dios santo. Dios santo. Saludos, saludos, saludos. No, no les tocó ver mi capa jalosa de cuando empecé a jugar. Daban 1 de vida y 100 de iniciativa mis capas jalosas. Ahí están los videos de los directos de cuando empecé. aquí en retro. O sea, para llorar mis capas jalosas. Tanto la de Ivón, tanto la de este pendejo de fenómenoide, fenómenoide. Punta fenómenoide. Y ahora vi al hijo de la chingada. Este pinche viejo está sobreviviendo acá. Pero en el momento que el torpeza no le quite el paso a la rata matona se murió, ¿eh? Le sigue quitando el pasito. Le sigue quitando el pasito tuntún. Pasito tuntún. Ay, Dios. Apenas es la segunda vuelta. Y yo creo que va a ser nomás esta vuelta y ya. Porque tengo vida. No se crean. Te obtienes mucho trabajo. Hoy estoy cansado de más. Tengo que ir a revisar la ropa que mis pinches perrillas cabronas no me las vayan a tirar. He estado checando y según yo no. Hoy tocó lavar y recoger la casa y hacer chingos de cosas. O sea, de hecho, no sé si se han fijado, ¿eh? No, pero ya me rasuré. Ya ven que a tener el pinche de gotilla ya me rasuré. Había pensado si me quito la barba o no. O si me pelo a rapa o no. O me pelo a rapa y me dejo esto. Me dejo mi copetillo. Me dejo mi copetillo y me pelo a rapa. No sé. Por ahí había un güey que me daba 100 millones de camas y me lo pintaba rosa pero nomás era puro babladuría. Nunca aparecieron. Y ¡Nyaka, nyaka, nyaka, nyaka! ¡No mames! ¡Sí le estaban pegando a la rata! ¡Sí le estaban pegando! ¡Ya casi estaba muerta la cabrona! ¿Quién va? ¡Pinches ratas matonas! ¡Son un pinche codo de niños las ratas matonas! ¡No mames! ¡Amo! ¡Amo! ¡Amo mi capa! ¡Ay, Dios! ¡Ya ves! Este, hace rato droppé cinturón miren puedes droppear varias cosas por ejemplo esta arma me la droppé ahorita aquí este con esto subes manita de nivel las llaves cada una de mis cuentas tiene como 70 llaves de todas las que droppé leviando a nivel 100 este también se puede droppear cosas como les muestro todos los cinturones de mis cuentas todos, todos los droppé aquí este pasa turno los droppé como se dice aquí se los enseño este es el dropp más bueno porque vendí varios de estos veanlo que bonito este fue el primero que me droppé aquí en Rata Negra el primer día y me salió hermoso veanlo ya he vendido varios de esos el primero que vendí se fue en 70 mil camas y así he estado sacando camitas vendiendo estos cabrones cinturones a veces salen con menos sabiduría 15 ese pinche viejo sigue vivo dios santo dios santo aquí en esta mazmorra se dropean también pergaminos de inteligencia pequeños y poderosos no me acuerdo si los medianos también me voy a poner cuántos pasos tiene nueve pasos del dragón déjame le empiezo a dar latigazos porque si no se me va a salir del chancuoclo me voy a tener que poner aquí para que el dragón no le pegue a esta rata ya vamos a ganar y no queremos que el dragón nos cague reto al final que está tan pendejo que vean vean ahí va ahí va a pegar la otra hijo de su dragona madre pinche dragón tan pendejo ah ahí está eres inteligente dragón le pegaste a todos tiene cuatro pasos creo que no llega no no llega no llega a ver no se murió a ver bueno ¿sabes qué? hay que ir matando ya al dragón porque ese pinche dragón me va a cagar el reto me va a cagar el reto ese dragón y no quiero que me lo cague no quiero que me lo ¿cómo se dice? ay dios el problema de tener el pelo largo chicos es que me castra estar me molesta mucho estar gastando dinero no en hijo no mames en reza por el dragón puta ah ya sé cómo le vamos a hacer con el pinche dragón pendejo pero acaba de ocurrir la gran idea del millón de dólares para el pinche dragón pendejo no mames le falta PA no pues a ver pon una mochila aquí para que no le pegue ahí está todos contra el pinche dragón para que no cague el reto ay cabrón no mames es que el dragón es tan idiota que muerte 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 hijo de su chingada madre no se quiso morir tiene cinco pasos se supone que no debe poder hacer nada güey nada debería de poder hacer todo lo que ocasiona el dragón ¿verdad? eso corre la chingada a tu madre pinche dragón pavoso no te creemos ahí ahí está no alcanzo güey ¿y qué hago ahora? ¿qué hago? puta madre no alcanzo a hacer nada ay de la chingada me voy a ver ah pinche ojo de topo matón ya sé todo lo que nos estamos tardando por el reto pinche dragón ya tiene seis pasos otra vez ojo que me puede que haga reto de nuevo me puede que haga reto de nuevo ay dios ¿quién se murió? ¿qué pasó? alguien murió ah pinche dragón a la chingada órale perro váyase órale aléjese de aquí no me cague reto culero órale púchale púchale toma perro muérete no se muere púchale pa allá es que ya lo conocemos como se pone el pinche dragón se pone payaso se pone payaso el dragoncito entonces que le púchale pa allá no queremos que el reto no lo apete y ah cabrón se murió la yopuca mué pues eso me gustabas entonces por eso se escuchó cuando se murió alguien se murió la yopuca ah cabrón y yo echándole la culpa otra cosa a ver aquí ¿qué hacemos? chute acá y ya ¿alcanza el latigazo? sí órale pinche dragón pendejo papás no quiero que me cagues el reto de 50% por favor que es un poquitito más de experiencia poquitito casi nada y hacemos esto ahora por favor chicos me están estorbando yo creo que se me va para acá ¿no? ahí está nos murió a ver acusadora casi este güey tiene uno de vida siete de vida mátala te vas a matarla ahí está ya se murió ya se murió esta chingadera órale pinche ni pendeja cúrenos 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 gracias ya se acabó esto chicos ¿saben qué fue lo curioso? que el pinche viejo estuvo toda la partida con una parda a un lado y sobrevivió el hijo de la chingada ¿por qué? ¿por qué sobrevivió? ña 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 porque se llama Virgil güey a huevo órale jajaj está riendo se vieron la vela miren cómo se ríe miren cómo se ríe miren se está con los ojitos así güey a ver espérense ¿quién va? ah el pendejo que pregunta siempre va este crujidor muere y se acabó con el okra este órale creo que alguien subió de nivel no estuvo mal la experiencia tardamos un chingo por el reto pero estuvo la experiencia estuvo decente si fuera ya de doble experiencia estaría muchísimo más decente la empanada traigo en sed de sabiduría ah subió la ña nivel 103 genial genial la uo curate curate pinche y poca babosa pinche y poca babosa curate no la creas eres hermosa creo que esta es la penúltima sala ya se me estaba pasando rápida ya tengo todos los cuentos ya uy ojo del topo filo 3 uy ojo del topo hubo se me intentó muñe llame pinche 30 23 20 un הע puñe llame 20 21 21 21 Voy a hacer algo que he querido hacer Desde que llegamos Desde que llegamos a esta mazmorra chicos Que hermoso se ve cuando pasa eso Uy el viejo se quiere morir No mames no me para Me apañó la pinche rata matona Me apañó a la Annie Eso no está chido No está nada chido chicos Vamos a ver que pedo Vamos a ver que horror Hacerme los pinches chingadasos Mira sus golpes alapaditos Como pega golpes alapados La empanada Que pedo Con ese nombre Empanada No me sirve de nada dar peada Quiero que se mueva aquí Pero no la van a dejar mover Ay caro Por lo menos ya tenemos 40% asegurado Bueno 39% por los portanos De reto, de logro A ver Vamos a sacar una mochila aquí atrás Y vamos a cortar la mochila aquí atrás Ya estuvo Vamos a darle chute motivador A la Yokoka Que ella va a ser la que va a matar rápido Todo este Pucarachadio Nada pues, gracias Amo los Amoras también Amo mi Yopuca Amo mi Okra, amo mi N, amo mi viejo Bueno, al viejo lo voy a empezar a amar más que nada Cuando sea nivel 100 Acuérdate que nivel del pinche viejo 83, ya va con 84 Yolo Eso es bueno chicos Eso es bueno Muy, muy bueno Muy, muy bueno ¿A quién es el turno? Del que pregunta Jálala, jálala, jálala Jálala, jálala rata matona Jálala rata matona Pero jálala aquí wey Se falló Se falló una Te falló Te falló Te falló Te falló Ojo eh Que yo ya di click Y está el relojito de la muerte En la cuenta de la Yopuca Está el relojito de la muerte Como cuando matas al personaje que te dio PA Todo por culpa del relojito de la muerte Dios santo Pero creo que no di PA con la N No, no di PA con la N Ahorita le doy Le doy PA hasta otra cuenta Vamos a darle PA PA, PA, PA PA, 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 PA Yo creo que sí Esta sala es de las más fácil y rápidas Es lo padre esta sala De hecho no quiero ni curar Quiero curarme Poniendo a la rata A que está acá Ya no hacen nada Ahí está Y ahora sigue el Oh crap Y ahora falta matar Ah Corrió el pinche Sogby Corrió hasta la chingada Oh dios Vamos a ver que pedo Vamos a ver que rollo A ver Ok Me acordé de Rosa Ay dios Ah cabrón Relaxo y yo Puta A ver aquí que pedo No me pega Tan hermoso mi ¿Saben que lo botan a? Que mi Okra de Touch Esas Esas Explosivas son de 400 Cada una 450 Y yo emocionado aquí Pegando a esto Chale wey Me falta un paso Y aquí Y aquí Que lindo Ay dios Ay dios Creo que acabando esta sala Sigue la última Creo No estoy seguro Nadie se dio cuenta Nadie se dio cuenta Nadie se dio color Chicos Nadie se dio cuenta Nadie se dio color De que es lo que sucedió Vamos a ver Vamos a ver que pedo Vamos a ver que rollo Que pedo con esta rata de acá Ya de la chingada se me pegó mucho ¿No? Que era un besito Que era un besito la cabrona No se era mal Ya matar La hija de la chingada ¿No? Como que se la guió Un poquito ¿No? Es lo que ando viendo No 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 ¡Tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap! A ver, ¿qué pedo? ¡Muerde! ¡Muerde! Se me olvida que puedo hacer para atrás a esta Y... Ok De hecho me estuve pasando la mamorra blobs con las ocho cuentas, chicos Me la estuve pasando Es que me acordé de algo Dios santo Ay, Dios ¿Están viendo eso que está ahí? Es que... Dios Dios ¿Por qué huele a Minecraft? No entendí Uy, 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 uy Pero... Ah, ya entendí por qué se parece a Minecraft Gracias, gracias por los olmos Aunque... Realmente... Vamos a esperar que bajen mucho de precio Unos dos mil camas o tres mil cada uno Cinco mil a la mejor Algo iba a hacer Pero no me acuerdo qué es Ay, Dios Dejen ser el turno, chicos Perdón, ¿eh? Es que... Estoy pensando ahorita en algo Me agarro la simple No, no, no 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 Ay, güey, ¿por qué soy tan malvado, cabrón? Perdón, pandilla. Yo solo me entiendo, no me hagan caso. Es que me estaba acordando de unos chistes. De unos pinches chistes bien cabrones. Se me acabó el turno con la pinche de esta pendeja. Ay, güey. Dios santo. Esto, esto. Esto, esto simplemente me entra cuando. Cuando me da sueño. Me empiezo a reír como pendejo. Por amar al arte. Por un pinche amar al arte. Sigue la última sala ahorita. Sigue la última pinche sala, chicos. Vamos a ver qué pedo. Vamos a ver qué rollo. Empanada está lag. La señorita empanada se la halló. Uy, que se desconectó. ¿Será el fin de la empanada? ¿Será el fin del hombre araña, chicos? 150, 216. Creo que ya ganamos, ¿eh? En este turno. Creo que listo, ya ganamos. ¿Listo? O la se muera, porque si no le va a bajar vida a... A lucra. Vamos a mover. Llegamos a la última. Una estrella nos tocó. 575. ¿Y qué nivel somos? 590. Estamos al puro chingadazo. Realmente estuvo muy fácil la malmorra. Y... Vamos a ponerle gema de captura a la Eni. Para capturar otra. Otra rata negra. Y... Aquí está la potencia 100. Yo creo que le voy a tener que subir el hechizo otra vez, ¿no? A ver, 3%. Y ahora 6%. Uy, hay que subir el pichichichich. Se lo estoy subiendo. Hay que curar el viejo, pendejo. Tenemos que jugar de curar el viejo. ¿Cuánto nos hemos tardado? ¿Una hora? ¿Una hora? ¿En pasarnos todas las salas? Está... Está... Está tardadito esto. Más de lo que pensaba. A ver. Chicos. Chicos. Dejen acomodo. Dejen acomodo. Ocra... Ven y yo hasta atrás. ¡Ay, Dios! Vamos a darle, chicos. Ya me puse... Ya me puse la gema. Y vamos a darle otra vez a la rata negra. Y vamos a darle otra vez a la rata negra. De... 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 Una estrella. Todo por tardarme, pendejo. Apenas lo iba a retar. Sin modo. ¿Qué tal ni pedo? Ay, Dios. Ya que... Ya que... Vamos a... A pegarle esto. Quédense, chicos. Yo nomás pude a darle... Bueno, salió más alto el nivel. 577. Era 575 anterior. Y ya nomás terminamos esta sala y listo. A ver si nos sale un místico, por ejemplo. Estará de huevos con chorizo. Un reto místico. Estará súper padre. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Listo. Listo. Métanse. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a darle suerte a todos, chicos. Suerte a todos. Uy. Uy, los dos retos. Es del más chiquito al más grandote. Y una vez la misma acción. ¿Quién es el más chiquito? 46. 46. Las ratas normales. Haré los dos retos. Del más chiquito al más grandote. Está bien fácil. Una vez la misma acción. 85% y 80% acá. Es la rata 46. Y luego el chamano rata normal. Después son las de pantano. La de pantano 70. 80. 80. Después rata matona. 85. Ah, no. Es la rata parda. Ahí está. Ahí está. Ahora, la rata esta de 320 de vida. Es la que sigue. Después de la de 320 de vida. Sigue la rata parda. De 70. Y rata pantano 70. Después las dos 80. Después la. La matona. 85. Y hasta el último rata negra. Súper fácil. Así los hacemos. Lo único malo aquí es. Creo que no alcanzo a darle PA. Aunque bueno. Si no me voy a hacer una misma acción. No necesita PA. Está facilísimo. Y ahora que ya tengo carnadas. Las carnadas para los que no sepan quiénes son. Son aquí en Asterix. Empanada. Y no we. Entonces. Ya puedo hacer esto más fácil. Pues puedo sacar dragón. Uy. Esto es mejor que encarnadas, chicos. A ver. A ver. Vamos a ver qué pedo. Vamos a ver qué rollo. Pues yo creo que sí voy a sacar dragón. Me voy a animar. Nomás lo voy a cuidar. Con latigazo. Necesito que se empiece a bajar desde el nivel 70. Que son las que siguen después. Ahorita la rata de alcantarillas la mato yo bien fácil. Ahí está. Perfecto. Se vino contra nosotros. Y acá están. Entreteniendo la rata negra y la rata pantanos 80. No hay problema. Ajá. Ok. Ok, ok, ok. Ok. Y retroceso. Ahora dales ahí. Voy a hacer una jugada que pocos se saben. Cuando pegas en zona cualquier ataque, glifo, lo que sea. El monstruo número uno que se debe morir debe ser el de en medio para que cuente. Por ejemplo, si yo pego aquí. Si yo me vengo para acá y pego celeste aquí, cago reto. Lo cago. Pero si me vengo para acá y lo pego aquí, se muere primero las 46, después las 70. Bueno, no se murió. Pero entendieron el punto. El punto es que soy bien chingo. Y voy a hacer los dos retos. Vamos a ver qué pedo. Lo que malo es que no puedo curar. Ahora tengo que matar las retos nivel 70. Que es la de pantanos y la parda. Así que. Ahí está. Y a los amores que voy a hacer. Nomás es cuidar al dragón. Creo que le voy a dar un latigazo al dragón. Va a irle bajando vida para cualquier circunstancia donde el pinche dragón se me quiera alocar. Es que el pinche dragón se aloca al cabrón. Dice, yo soy el dragón, verga. Si se aloca y vaya, ataca al hijo de la chingada. Así que le vamos a meter un latigazo al dragón. Para irle bajando vitalidad. Porque se va a alocar. Conocemos, conocemos cómo es de payaso el dragón. O sea, si ya sabemos cómo es. ¿Para qué lo invitamos al pinche dragón? Y no le vamos a poner sapo. No le vamos a poner sapo. Me voy a acercar para acá. A ver si le atira un chute al siguiente turno. A la yupuka. Va. Ahí está. El dragón se aloca. El problema es que yo no me fijo casi en estos estatus. Casi nunca me lo fijo en ellos. Entonces, no sé quién tenga peste negro, ¿no? Uy, se acaba de morir. Se acaba de morir a alguien tristemente. Y ya van por... Y ya van por este güey. Setenta. Ok. Bueno, primeramente... Hay que matar a estos de aquí. Y ahora vamos para... Vamos para acá. Flecha mágica. Era eso. No hacer nada. ¿Tengo que matar ahora a la parda a nivel setenta? Pues bueno. Tengo que ir por la parda a nivel setenta de seiscientos cincuenta y cinco de vida. Esta de acá tengo que ir por ella primero. Y una vez maté a esta de seiscientos cincuenta y cinco de vida, es matar a esta nivel ochenta, y después a esta nivel ochenta, y después a esta nivel ochenta, y después a la negra. Y listo. Ya está terminado esto. A ver, déjenme fijo si tiene peste negra o no tiene peste negra. La yupuka. No, no tiene. Y si... ¿Será que Natstreet tiene peste negra? No, no tiene. A ver, entonces... O sí. No, es que si cura y me pendejo y se muere alguien. Yo le tengo un chingo de miedo a la rata negra por eso. O sea, lo cambian feo. Lo único bueno de esta es que voy a hacer dos retos. O sea, estos dos retos que salieron es como pasar esta sala tres veces. Eso está súper de huevos con chorizo. Lo único malo de todo esto es que están estorbándome mucho. Las invocaciones y todo. Me están estorbando como no tienen una idea. Necesito matar a la parda. Le voy a meter otro latigazo al dragón. Para los que no sepan por qué le meto latigazos al dragón. Es para que no se me salga de control. Porque el hijo de la chingada es medio rebelde. Vean como ahorita. O sea, en vez de pegarle a la parda. Que es la que necesito matar. Va y le pega a estas cabronas. O sea. Ilusión. Pinche Natsteritz. Allá entreteniendo a la rata negra. Tómala. Se salvó, güey. Se salvó el Natsteritz. Dios santo. El problema es que necesito ir con Hoshi a matar. Se da resalto para acá. Vamos para acá. Si el dragón lo hubiera pegado. Cosa que no hizo. Ya estaría muerta. Pero. Les digo que el dragón. Es un desertor mortal. Y el problema es que ya tengo bien bajita vida a los tres. Y como ya tienen muy poquita vida. Este. Mátalo. Ok. Ok. Nuevos con chorizo. Una vez la misma acción. Casi la cago, eh. Casi cago el reto de una vez la misma acción. Estuve a punto de cagarlo con la Emi. Por unas pinches palabras hirientes. Dios santo. Dios santo, chicos. Estuve a nada de cagarlo. Y lo resalto mucho porque. Por cosas así. Cosas peores. He cagado este tipo de retos. Y luego tenemos que capturar. A ver, Osamodas. Señor Osamodas. Mate al dragón, por favor. ¿Qué les dije? Todo fríamente calculado. ¿Se los dije o no se los dije? Yo sabía que ese dragón. Iba a venir a matar a esta ratamatona. Y nos iba a cagar reto. Vamos a hacer un golpe de procedura aquí. ¿Algo es algo? Natsteritz sigue sobreviviendo por su vida ya. Lo tienen arrinconado Natsteritz. Aquí miren. Aquí está el cabrón. Le están haciendo casita. Ay. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Quería correr el marica. No pudo. No pudo correr. Ya la mataron. Ya la mataron. Hijo del perno, güey. Lo dejaron con 51 de vida. Qué suerte tienen los que no se bañan. Ok. 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 ¿Listo? Ahora van las ratas nivel 80. El problema ahora es que antes de matar a esta 182, tengo que matar a esta 80 y tengo que matar a esta 80 que está acá con la rata negra. Ese es el problema con la rata negra. Ese es el problema con esto ahora. Entonces, lo único que se me ocurre es saltar para acá y aventar esta para allá. Y el en un que la tenga en jaque, quitándole pasos en la rata negra también lo va a tener que empezar a quitar pasos. Eni, usted señorita Eni, ¿qué es lo que quiere hacer? Un turno para Pea. Un turno para Pea, así que prepárese, ¿verdad? Viejo. Y no se muere el Nazteritz, un se de vida. Sí, no usar los hechizos lo sé. A ver. Fue el Fantasmal. No. Sigue nuestro queridísimo... No, es que... No me puedo poner a invocar. Porque si me pongo a invocar, las invocaciones me van a cagar reto uno. El reto uno es 80%. O sea, esta mazmorra da como medio millón... No, me dio 800 mil de experiencia la vez pasada que la pasé. Entonces, más 80% va a ser como 1 millón 300 mil. Más el 85% de acá abajo van a ser 2 millones de experiencia. Y si fuera doble experiencia hubieran sido 4 millones. Pero como no lo es, nunca lo será. Vamos a flecha mágica. Y... Domino del arco... Bueno, era el primer domino, ya sé, pero... Va a tener que empezar a quitarle todos los turnos pasos a la rata negra. Hasta que la tenga en jaque de empujones. Y aquí ya... Aquí creo que ya se murió esta. Ojo que me está volviendo la maldita mugrosa y cochina lag. Eso no me gusta, eso no está chido. Son dos retos. Es como haber pasado esta mazmorra 3 veces. Y vamos a capturar. Tenemos que lograrlo. Tenemos que lograrlo. Vamos a lograrlo. Vamos a lograrlo. Voy a poner la cachucha de Ash Ketchum. Y luego voltear es más. Voy a poner así. Modo hardcore. Copetillo. Copetillo. Ahí está. Modo profesional. Ahí está. El endo está haciendo su chambita. Quitando pasos. No más una. Una. Ahí está. Uy, que lo esquivó. No importa, no te mueves casi. En los samodas... Pues, vente para acá. Tenemos... No importa que nos tardemos 10 minutitos más. Tenemos que hacer el reto. O sea, lo tenemos que hacer. Ahí está. Azaltadora. Listo. Tenemos que hacerlo. Ahora... Ojo con el PA. Ojo con el PA. Es que nos regresamos. Yo creo que le voy a dar... Compulsión a lo crack. Es el que le va a pegar más fácil. Ay, güey. Sigue vivo Zowie. Zowie, ve a suicidarte. Por favor. Da PA. Le faltó un paso para darle palabra inmovilizante a la rata negra, la Annie. Gracias, Zowie. Gracias. Torpeza. Muy bien. Muy, muy bien. Osamodas, ¿puedes dar voz? Por favor. Perfecto. Chute. Grito de oso. Pasos. Zapo o crack. Y corre por tu vida. Ya está dominada. Ya está dominada. Ok. Ok. Oh, vean lo que está haciendo la rata negra. Wow. Wow. Pasa turno, pues. Una vez la misma acción. Una vez la misma acción. Y va primero la 80. Después la 85. Después la... No mames. No. No. El reloj. El reloj de la muerte. O sea, el directo sigue. El directo sigue. No soy yo. No es mi internet. Es mi puto servidor. No. Mames. No mames. No mames. No mames. No mames. ¿Se cayó? ¿Se cayó esto? No. Sí. Sí. Sí hay internet, güey. Sí hay internet. No mames. No mames. ¿Qué verga se está pasando? Sí hay internet, coño. No. Es mi turno. Se va a pasar mi... Se pasó el turno. Se va a pasar el turno de la yupuca. Aviéntala rápido. Rápido, 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 rápido. Regresa, regresa, regresa. ¡Chinga la madre! ¿Por qué me sucede solo eso a mí? ¿Por qué? No lo puedo creer. Dios santo. Me emperra, me emperra también. El día de la inauguración de Dópica, no les he platicado esta historia de qué fue lo que pasó cuando se inauguró Dópica. Este, me pasó algo bien feo, chicos. Yo tardé... Yo tardé... Ah, pues ustedes lo vieron. Hubo directo. Tardé... Para poder... Una vez la misma... Para poder conectarme, las ocho cuentas tardé más de 24 horas. O sea, estuve streameando. Ustedes lo vieron con tres, cuatro, cinco cuentas durante más de ocho, nueve, diez horas. O sea, tengo una puta suerte con esto de la net. Pero una puta suerte que me hace que me hierva la sangre. O sea, me enojo de... No mames, güey. Me enca... No, 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 no. Neta, me enoja, güey. Me enoja, pero feo, güey. Luego me hace daño enojarme. Pinche internet, güey. Hijo de su puta madre, güey. Respira profundo. Ya, pinche un poco. Ahora es que... Ya me lo pasé. Ahora es que respira profundo. Una vez la misma acción. Ya. Ya, tranquillo, sé. ¡Gracias! Una vez la misma acción Una vez la misma acción Casi la cago Estuve a punto de tirar la segunda Celeste, estuve a nada De tirar la segunda celeste ¡No ataques, Owey! ¡No ataques! ¡Pasa turno, muerte ya! ¡No, Zoe! ¡Oh, yeah! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias por el ¡Oh, yeah! ¡Es la primera vez que sale el ¡Oh, yeah! Ya ni sabía que existía el ¡Oh, yeah! ¡No manches! Me acabo de poner feliz por el ¡Oh, yeah! A ver Es 80% ¡Captura la Eni! ¡Acuérdenme que captura la Eni y la gema! ¡Acuérdenme, por favor! Ahora que me acuerdo En la sala pasada No drupeé ningún recurso Recurso de rata negra Nada Ahora que me acuerdo No Estoy revisando las cuentas Y nadie drupeó Ni un solo recurso De rata negra De mis cuentas Ninguna, wey A ver ¿Quién va ahorita? Grito de oso Grito del oso, chicos Tengo 10 megas, chicos Es lo que más he podido pagar Disparo potente Una Uno se ha muerto Con este se muere Si es esa que tengo que matar 80, 85 Perfecto Corre, corre Patitas ¿Para qué las quiero? Patitas ¿Para qué las quiero? ¡Corre, perro! Fenómenoide Fenómenoide Por eso te llamas Fenómenoide Para que corras Ahora Una vez la misma acción Una vez la misma acción No me importa el pinche perco Potencia Celeste No se murió Eni Tranquila, tranquila, tranquila Tranquila Hiriente No se murió Tranquila Tranquila, vampírica No ¡Ah, huevo! Regresate, regresate Putiza, putiza Que nos alcanza Viejo Es tu turno Carnal Quítele pasos Listo, carnal Eso Ahí estás Bien posicionado Pinche viejo cabrón Estás bien posicionado Suerte Pasa turno Pasa turno Ahora sí es el último Obstáculo Este dragón Viene el siguiente turno Tranquilos Esto ya está ganado Ya está ganado esto chicos Tranquilos Dominio del arco Explosiva Y mágica Ojo que mis cuentas son nivel bajito Ahora Este, ¿cuánto rango tiene esto? Uno, dos, tres Cuatro, cinco Si me pongo aquí es Uno, dos, tres, cuatro, cinco No llega Pero si me pongo aquí Guía de Valencia Espada celeste Un pasito pa'l lado Un pasito pa'l atrás Un pasito pa'l lado Vente, regresate Sigue dragón Sigue dragón Sigue dragón Tranquilos Pase Tranquilos Son dos retos De ochenta Y ochenta y cinco por ciento Chicos Acabamos de romper Récord de audiencia En la puerta de Vigil YouTube Por primera vez En más de un año y medio Somos más de quince mil Suscriptores Y más de cuatrocientos Espectadores En vivo En un directo Y por primera vez Voy a hacer dos retos Sin cagarlos A ver Me estoy poniendo nervioso Espérense Estamos todos encuerados Y luego ¿Qué pedo? Chute Grito de oso Sigue a dragón Pero el dragón no va a pegar ¿Para qué lo saco? Listo Tranquilos Tranquilos No pasa nada No pasa nada Capturo con la vieja Capturo con la Annie No pasa nada A un ladito Explosiva 326 Mágica ¿Saben qué es lo más gracioso? De lo que estoy pegando En este momento Esta azotadora Lo más gracioso Es esto chicos Vean Este es el set que tengo Veanlo Vean mi capa ¿Quieren regalarme una capa? Esa es mi capa O sea Tengo 400 400 de inteligencia Eso es lo más gracioso De todo esto Mutilación una vez Celeste Regresa Tiene dos pasos Ojo Viejo Quítale pasos Este Ahora Ven para acá Empuja Pasos Pasa Viejo Pasos Hablando de rompiendo récords Vamos a ganar Tenemos que ganar pandilla Tenemos que ganar Si se puede Si se puede chicos Si se puede Vamos Si se puede chicos Si se puede Dragón Dragón Va el dragón Va el dragón Va el dragón Dragón Listo Una vez la misma acción Una vez la misma acción Tengo que repetirlo Como tonto Porque se me olvida Soy tan pelotudo Que ahorita lanzo dos explosivas Y cago un reto Estos retos son como Pasar dos veces Tres veces la mazmorra Un pasito para adelante Un pasito para el lado Explosiva Mágica Azotadora Tranquilos Tranquilos Esto ya está ganado Quítate a chingar A tu madre De aquí Celestial Móvete 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 Captura 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 Alma Captura Bien Este Ahora Pasa turno No la cagues No la cagues Pasa turno Viejo Ven Quita un paso ¿Quién va? Osamodas Osamodas Dale grito de oso Dale movimiento a estos Retrocede Dragón Pega Pega dragón 192 de vida Ya la hicimos Ya la hicimos chicos Y no mames Estoy Que me explota la cabeza Casi 500 espectadores Primera vez en la puerta De Virgil Youtube Wow Gracias chicos Si no le has dado like Al directo Por favor Antes de dar este ataque Ve y dale like Dale like Antes de ataque Por favor Reviéntame el botón de likes No puedo creer que seamos Casi 500 espectadores Y no tenga ni 200 likes Del video Y crucen los dedos Crucen los dedos Lecha explosiva Se acabo Wow Estuvo muy buena La experiencia Subieron de nivel La Osamoda Subió al 109 Drupiamos recursos De rata negra Por fin salieron El Natsteris y Zowie Me van a regalar Su piel Y su tejido Porque Me las tienen que regalar Presten perros Para el Set de la Yopuka Ay si salió La gema No me han dado cuenta Que si había salido La gema Chicos Estuvo bien Subió de nivel A 109 La Osamodas La Osamodas Subió a nivel 109 Chicos 84 El viejo Ya menos nivel 100 El viejito Este La Eni La Yopuka Subió a 72 Super bien Super bien Chicos Y Miren Zowie Zowie si me va A prestar El Recursito De todos modos Después voy a tener A lo pendejo Es pedirle haciendo Su set de rata Negra A la Yopuka A esta hermosa Esta cabrona Esta Esta Es la Personaje Más hermosa Que existe De todo El mundo De los dos Veanla Vean ese porte Vean esos Ojazos Están viéndola Luego vean ese Piotín Ese Piotín Tan hermoso Luego como que es Fantasmo Porque esta Y medio Muerta Pero bueno Chicos Chicos Muchas Pinchis Gracias por verme Pandilla Sabes que este canal No seria nada Sin todos y cada uno De ustedes Este No los quiero aburrir Estando Pasando la mazmorra Lo loco Dos Tres Cuatro Cinco veces Mañana Vamos a hacer Otra mazmorra Que les parece Que si vamos a Bracknido Ancestral Les parece que me pongo a pasar a Bracknido Ancestral Chicos Mañana vamos a ir a Bracknido Ancestral Pandilla A la misma hora vamos a estar aquí Desde las 8 o 9 pm Ahora México Colombia Vamos a ir a Bracknido Ancestral Para que no se lo pierdan chicos Voy con mis mismas cuentas Con Fenomenoide Con toda la pandilla Igual chicos Muchas gracias No te vayas sin Dar un like Sabes que este canal No es nada sin ustedes Los quiero Los amo Los adoro Que los chico un logo Chayito Chayito Bye bye Yo se que me estan viendo ahorita en vivo Por primera vez Más de 400 personas Pero soy humano Tengo hambre Tengo medio hambre Y tengo sueños Estuve trabajando todo el dia Estuve haciendo Lavando ropa Hay que hacer Etc Entonces Pues Ni modo Así que Los quiero Los amo Y hasta la próxima Y vamos a comer Huevos con chorizo Y vamos a comer Huevos con chorizo